Preparan, vamos a dar lectura a la nómina de jurados que nos acompañan en este Estéduo del Chubut, versión 2023. Música en idioma galés, Rianon Lewis, del país de Gales. Música en castellano, Romina Vaca, de Río Gallegos. Literatura castellano, Ana Virkel y Carlos Dante Ferrari, de la ciudad de Trelew, y Jorge Eduardo Leonard Pibes, de la ciudad de Buenos Aires. En literatura galés y bardo, Mayrion Jones, del país de Gales. Literatura de pueblos originarios, Yolanda Peralta Marinao, de la ciudad de Trelew. Recitación en idioma castellano, Andrea Tomás, de la ciudad de Esquel. Y recitación en idioma galés, Jennifer Maloney, del país de Gales. En danza galesa, también Jennifer Maloney es la jurado. En folclore, el jurado es Manuel Varela, de la ciudad de Rawson. Y en flamengo, Jessica Fernández, de la ciudad de Puerto Madryn, que nos dio el veredicto recientemente. Para finalizar, los jurados en fotografía, de la ciudad de Trelew, Silvina Sartor, en artes visuales, Rafael Encinas, de la ciudad de Trelew. En grabado, Olga Cretón, de la ciudad de Trelew. Cocina, Nilda Jones, de Garzonio, y Albina Real, de la ciudad de Trelew. En cerámica, la jurado es Verónica Gatica, también de la ciudad de Trelew. Por último, traducciones, inglés, Katrin Morris, de Trelew, galés, Esil Roberts de Gaiman, y en idioma italiano, Andrés Taravini, de la ciudad de Puerto Madryn. A todos ellos, muchísimas gracias por el trabajo llevado adelante y que les espera mañana durante todo el día. En Ail, Agenolab, Locus Amoenus. Wellet, Yesi. Ail, Agenolab, Locus Amoenus. 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 ¡Gracias! 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 Conjunto vocal libre con ensamble instrumental, música popular, mínimo tres voces y tres instrumentos que vayan preparándose al pie del escenario. En primer lugar, vamos a invitar al Coro Municipal de Trelew, ellos van a interpretar Pisando Nubes. Posteriormente lo hará Vidami, quienes nos van a interpretar Mi Muñeca. En tercer lugar, vocal femenino surazul, ellos harán lunas de ayer. Y después tenemos varios coros más, varios conjuntos más. Mientras... Rhiannon, di perniadau cystatleuad 56 en parod, Parti Lux Eterna. Casteleuad 56, Parti Huda 16 mewn nifer, ar darn prawf y tro yma, gosodiad o eirier offeren y Requiem, Lux Eterna bythol olau, a'r gosodiad gan cyfansodd o'r Poblogaidd o Gymru, Robert Arwyn. Darn oedd honi leisiau soprano, alto tenorol bas, a honno i'w chani'n ddi-gyfeiliant, a mi oedd hi'n hyfryd i weld dau parti yn cystadlu'n hyderus, enno. Parti Ysgol Gerda Geiman ddath i gysadlu gyntaf, cor o leisiau swynol a chyfoethog, yn ddisgybledig iawn ac yn ymateb i bob gofyn gan yr Arweinydd. Yr alaw soprano'n glir ar y cychwyn a'r cyfeiliant yn sensitive gan y lleisiau eraill. Roedd accordion lan yn yr adran ysaf ar cyd bwysedd ar cyd symud yn llwyddiannus. Yn yr adran maestoso, cael fod newid priodol yn y tempo a'r dynameg, y canu'n llawn heb organu sy'n dipyn o gamp. Y breweddegu'n llawn bob amser ar holl newidiadau tempo wedi cael sylw teilwm, a dyladwyd yn llwyddiannus gyda'r accelerando a'r crescendo, cyn y cymal olaf a oedd yn wir yn hedolus. Competencia 56, era para conjuntos hasta 16 integrantes, esta obra Lux Eterna. Nos dice la jurada, una pieza construida a partir de un mensaje sacro, tomado del requiem, ¿verdad? Ese es su mensaje. Y pertenece al popular compositor galés contemporáneo Robert Arwyn. Es una obra para cuatro cuerdas soprano contra alto tenor y bajo, cantando sin acompañamiento. Fue hermoso contar con dos conjuntos compitiendo esta noche. Creo que la jurada ansiaba eso, había tenido todas competencias de un solo participante. El primer grupo fue el conjunto de la Escuela de Música de Gaiman. Fue el primero sobre el escenario. Un coro de voces ricas y agradables, muy disciplinado, lo demostró en la respuesta a cada detalle que demandaba su directora. La melodía de soprano fue clara en el arranque, con un acompañamiento muy sensible de parte de las demás cuerdas. En la sección siguiente, la armonía fue limpia, exitoso también el equilibrio y el movimiento conjunto. En la fracción del Maestoso se produjo un cambio de tempo y de dinámica muy acorde, con emisión plena en el canto, pero sin exageraciones. El fraseo fue pleno también todo el tiempo y cada cambio de tempo requerido fue observado de modo apreciable. Hubo una construcción, una evolución muy eficaz en el accelerando y el crescendo que propone la obra antes de la frase final y resultó realmente encantador. Yn ar ail gor, locus a maionus, unwaith eto, dyma gor y leisiau da a chydbwysedd llwyfiannus er y cyfan rhwng y lleisiau gwahanol. Y goriad yn hollol briodol, alaw y soprano'n glir a'r lleisiau eraill yn canu'n dawel gan gynnal ar harmoni yn y cefn dir. Tybed a oedd y tempo ychydig bach yn gyflum yma, a hynny ni'n gwneud i'n anodd i gael cyfer byniaeth rhwng y radrannau eraill. Y deimlad i hefyd y gallu bod wedi cael mwy o amrywiaeth yn y dynameg a mwy o adeiladu wedi'n ei'r fforte ti ar diwedd. Ceisio'ch hefyd i gannu eich brydwegu'n llawnach yn enwedig gyda'r daliant y pôs ti ar diwedd. Tannu cynnil hollol briodol yn yr adran olaf. Llon geforchiadau dyma berfformiad arall a roeddodd bleser mawr i mi. Y poi ydy. Y luego ydy. Y luego estuvo el Grupo Locus Samoenus. Núw un coro de buenas voces con gran equilibrio entre las diferentes cuerdas en el conjunto. El comienzo fue muy acertado con claridad en la melodía de la soprano y las demás cuerdas cantaban suavemente sosteniendo la armonía de fondo. Se pregunta a la jurado, quizás el tempo era algo demasiado rápido. A causa de esto se dificultó un poco marcar más los contrastes de tempo entre las distintas secciones de la pieza. También sentí, dice la jurado, que debió haber más variación en la dinámica y mayor construcción progresiva, yendo hacia el forte del final. Intenten también mejorar los fraseos, completarlos o cantarlos más plenos, especialmente considerando la pausa hacia el final. Propusieron un canto delicado y muy apropiado para esa sección final, de todos modos. Felicitaciones. Fue otra actuación que me trajo gran placer. El primer premio va para Gaiman esta vez, y el segundo con una felicitación para Locus Amoenus. Muchas gracias. Competencia número 71, conjunto vocal libre con ensamble instrumental, música popular, primer participante, coro municipal de Trelew. Si el jurado lo dispone, gracias. Escuchamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!